Más de 51.000 personas han sido deportadas estos primeros seis meses del año, una cifra alarmante comparada con los 27.965 que se dieron en el mismo lapso en el año 2021. César Ramos, gerente de incidencia de la Comisión de Acción Social Menonita, que atiende a migrantes retornados en San Pedro Sula, expresa su preocupación ante esta crisis migratoria. Lamentablemente solo vemos que hay discurso a nivel de autoridades, pero no estamos viendo acciones concretas que den respuesta a las necesidades de los migrantes retornados en Honduras. No estamos viendo que haya una estrategia, un plan y políticas apropiadas para brindar estas oportunidades de vida a estos compatriotas que retornan. Esto se ve reflejado por la política de puertas cerradas en el gobierno de Joe Biden, afirma el sociólogo y experto en temas migratorios Ricardo Puerta, quien sugiere que no exista una nueva ampliación del DPS, sino un nuevo permiso para trabajar para los ya amparados y aquellos que no gozan de este beneficio y que así eviten la deportación. Pero acuérdate que en Estados Unidos hay de 12 a 17 millones de inmigrantes que no tienen los papeles para trabajar y están trabajando. Y el promedio, el promedio de años que llevan esa gente en Estados Unidos son 10 años. La comunidad migrante en Estados Unidos que vive con temor por una posible deportación hace esta misma petición a las autoridades hondureñas y estadounidenses. Así lo indica el líder promigrante en esta nación norteamericana Isaac Dubón. La migración no se va a detener y lastimosamente cada día se reportan más personas desaparecidas o fallecidas en esta ruta hacia el norte. Tal es el caso de los jóvenes que fallecieron asfixiados en Texas. Sobre esto el vicecanciller Tony García aclara los pormenores de esta investigación. A la espera del informe oficial pues nos da hasta cierto punto una paz saber que no habrán más fallecidos compatriotas. Y ahora nos queda pues trabajar en la repatriación. Desde Tegucigalpa para Telenoticias les informó Eddie Romero.